Tony ocultó aquí casi todas sus cosas cuando Industrias Stark se desmoronó. Y si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis. Este camino debería llevarnos hasta la entrada secreta en registro. Bien. ¿Es un buen día para caminar? Sí, esa es la actitud. ¿Estás usando el audífono que te di? Sí, es casi invisible. ¿Por qué regresaste al Quimera? Bueno, yo no fui. ¿Fue él? Entonces, ¿él ahuyentó a la Resistencia? La verdad, no recuerdo haber visto a nadie, Kamala. El Grandulón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L., pero tras eso, nada. Oh, de acuerdo. Creo que encontré algo. Es un poco estrecho. Sí, cuidado con la cabeza. Ten, déjame ayudarte. Ah, gracias. No, de acuerdo. Hay un claro más adelante. La entrada debe estar ahí. Genial. Entonces, ¿qué apariencia tiene Jarvis? Se ve como un disco duro de 1998. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Ay, Dios. Guau. Por fin. Ya estamos cerca. Ay, no. Lo tengo. Enví en unidades de contención. Doctor Flander, ¿qué hago? Corre. ¿Qué? ¡Corre! No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esto es malo, esto es malo. ¡Ayos! Ríndanse pacíficamente. ¡Se los advierto! A.I.M. está por todas partes. ¿Cómo es que llegaron tan rápido? ¡Gracias! 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 ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¿Viste tú? Espero que sí. Espero que hayas traído ropa de repuesto. Por tu silencio, entiendo que no te pareció gracioso. Está bien, a Bruce tampoco le gustan mis chistes. Bueno, bueno, no mencionaré al tipo con lentes. ¡Vuelvo a la base! ¿Qué? ¡Rayos! Tienes razón. Esto no parece temporal. Oye, ¿todo bien? ¿Sí? Entonces, ¿todo bien? Tienes. AIM no está de paso. Montaron una base. Hay que encontrar a Jarvis y salir de aquí. ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! Que A.I.M. se apodero del lugar. ¿Aún crees que el señor Stark esté aquí? ¿Podría entrar por los ductos y buscarlo? Sí, es otra opción. A.I.M. está por todos lados. A.I.M. está por todos lados. Distráelos. No encontraré la entrada. Hay guardias por todos lados. Podría ser una mala idea. Diablo. Están bloqueando todo. ¿Lo logré? Los ductos son enormes. Parece que A&M amplió el registro original. Todo es nuevo. A&M está por todos lados. Distráelos. Yo encontraré la entrada. Hay guardias por todos lados. Podría ser una mala idea. ¡Está bloqueando todo! ¡Lo logré! Los gustos son enormes. Parece que A&M amplió el registro original. Todo es nuevo. ¡Está bloqueando todo! A&M muy muy robusto. A&M amplió el registro original. Estuvo cerca. Por poco y me descubren. Estuvo cerca. El registro original debe estar ubicado más adentro. Seguiré buscando. El registro original debe estar ubicado más adentro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, debes resistir. No quiero hacerte daño. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Estoy en el laboratorio de Terrigénesis? ¿Qué es esto? ¡Lo lograste! Ellos mantenían a los inhumanos aquí. ¿Qué pasó? ¿A quién les hacían daño? Hulk. Necesito... que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Contengan a Hulk! Viste la verdad, Banner. Solo tú la viste. Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron. Que nosotros hicimos hace años. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos. ¡Quieren una cura! ¡Miente! ¡No va a salvar a nadie! Ojalá que esto no tuviera que terminar así. ¡No va a salvar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no puedes detener a Hulk, entonces yo lo haré. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Increíble! ¡El registro! Esta debe ser la entrada. ¡Hulk! Creo que encontré el registro del Sr. Stark. Intentaré acceder. ¿De acuerdo? Las puertas necesitan electricidad. Parece que ahí hay un generador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!